¡Vamos caminando! ¡Cuál es la feira más que correr! ¡Los otros estrellas de barro! ¡Puedo ser! ¡Ay, por favor, Belu, no podés ser tan hermosa! Melina Belén Palacio Montoya, nombre completo. Es de Barriota, mira, tiene cuatro añitos, tiene la capa de caperucita roja. Ama a su hermano Francisco, a su papá, a su mamá. Les quiere mandar saludos a todos ellos. Ahí está, hay una mascota ahí abajo. No, no, no. Ahí debe haber un coballo. Un coballo, ¿no es cierto? Un coballo, sí. Abajo, claro. Pero fijate que arriba hay una pecera. Un conejito. Un conejito, claro. Chicos, hay que ver la pecera, claro. Hay una pecera, sí. Bueno, es que yo veo a donde me da a mí la altura. Arriba no veo. Bienvenidos, ¿cómo andan? Qué lindo encontrarnos otra vez. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal, Lolo? Tuvimos una baja hoy. Sí, la flor, no está. Está pachucha. Bueno, que se recupere prontito, flor. Le mandamos muchos besos para que se recupere. Ahí está. Que descanse, que aproveche. Le mandamos un beso. Que descanse, que se ponga bien. Así estaba, así. Claro, porque a la mañana en Arriba Córdoba estuvo. Sí, pobre, pero ya se sentía un poquito mal. Así que le dijimos, anda a dormir, anda a descansar, chiquita. Media Florencio vino. Vino media Florencia. Media Florencia. En vez de media Verónica. Sí, Fede, ¿cómo te gusta que te digan a vos cuando, por ejemplo, están en tu casa y te digan, dicen, ay, mi esconcito. Mi bomboncito. Claro. Mi media luna. Así en plan romántico, en plan... Como quieras. Como salgara. Por ejemplo. Mi bizcochito. Mi cara sucia. Con la barra, ¿viste? Mi budín. Mi budín. Mi bizcochito de grasa. No, iba a decir una que es inapropiada, no lo voy a decir. Mi chanita. Mi caramelo, no. Mi caramelo, sí. Mi vigilante. Tiren una, ustedes ayuden. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy, ¿vieron que muchas veces depende el estado de ánimo o la reacción? Te dicen de alguna u otra manera. Sí. Pero la pregunta que le vamos a hacer a la gente hoy es esta. ¿Qué producto de panadería te gustaría hacer? Pan francés. ¿Por qué? Porque es grueso y alimenta a mucha gente. ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé. ¿Qué sé yo? Mignón. ¿Cuál le gustaría hacer a cada uno? ¿No? ¿Cuál es su producto favorito? Ah, no. ¿Cuál es tu producto de panadería favorito? ¿Una mafaldita puede ser? ¿Una media luna con jamón y queso? Me encanta el... No, sin jamón. Con queso nomás. Bueno, bueno, yo voy con jamón y queso. Pero una mafaldita, porque además amo el nombre. ¡Qué rico! Además, puede ser para el desayuno y para la merienda. Es una fruta muy noble. ¿Cuál es la diferencia de la mafada y la croissant? Croissant es media luna en francés. No, no es media luna sin nada. Claro. Hay una diferencia. Sí, en Buenos Aires pedís croissant, en Córdoba pedís media luna. No, creo que hay otra. Aquí en Córdoba podés pedir las dos cosas. Bueno, ya nos van a explicar. Sí, y la forma es distinta también. No es tan como media luna, sino es más como un cono que se agrande y se afina. Es claro, es como una media luna sin ser media luna. Estamos todos de acuerdo que la media luna estirada sin la curva es el vigilante. Pero ese es mucho más... Claro, ese es bien palito. Y a veces arriba tiene dulce. Sí. ¿No es cierto? Bueno, en un ratito vamos a ir con los expertos. Ahora nosotros nos convertimos en facturas. ¿En serio? Aparentemente, ser una factura... En algún producto de panadería, me parece. Te puede aparecer otra cosa, ojo. En algún producto de panadería. En ese mundo, en esa cultura, se interpreta que, depende de lo que uno es, tiene ciertas cualidades. Ay, a ver qué sos, Fede. Esto es azar, ¿no? No sé. Pan de Viena. Pan de Viena. A ver, qué dice pan de Viena. Clásico y tradicional. Se asocia con personas que valoran la tradición, la calidad y las sencillas. Ay, qué lindo. Eso es lo que me tocó. Más vale que me salga algo más. Acá hubo otras interpretaciones. A ver, ¿qué me salió? A ver, ¿qué salió? Pan de Campo. Pan de Campo. Rústico y auténtico. Se asocia con personas auténticas, sencillas y que disfrutan de la naturaleza y la vida rural. Ay, sí, es Pan de Campo. ¿Y la vida qué? La vida rural. Así, sí, el fin de semana. La semana da mi ciudad, pero el fin de semana me puedo ir al campo. Ahora, ¿no? ¿Y Manuel? A ver, salgo pan queque. A ver qué te sale. Rico, con dulce de leche. Sos una tortita negra, apasionado y enérgico. Se asocia con personas apasionadas, enérgicas y que disfrutan la vida al mango. Mira vos, y todo eso. Ay, qué lindo. Bueno, y va con tu cara una tortita negra. ¿Por qué? Porque sí, por vos dijiste a mí. Es rica la tortita negra. Cuando yo era chico era mi factura preferida. ¿A qué no le dicen cara sucia? Claro. Claro. Sí. Cuando yo era chico mi mamá me compraba y para mí era mi factura favorita y la cara sucia. Qué rico. Quiero mencionar que hasta ahora no nombramos al producto de panadería más espectacular de todos, que es la chipá. ¿La chipá o el chipá? El chipá. El chipá. Le chipá. Dame un chipacito. Sí, el chipá es masculino. Dame un chipacito. Es el delay que... Si nos hubiera salido chipá, dice, alegre y carismático. Se asocia a las extrovertidas y con un gran carisma. Podría ir para quien viene ahora, ¿o no? Tal cual. Lo describe cabalmente. Vamos a ver si le sale. Vamos a jugar con él también, ¿querés? Dale. ¿Qué factura? ¿Qué tipo de factura es? ¿O de panificado? Freddy Bustos, ¿cómo estás? Tenés que poner cara de... Voy a saber qué tipo de producto de panadería soy. Así, tal cual. Quedate así. Quedate así. Quedate esquilante. Cara de... Cara de sacramento. Claro. A ver, ¿qué te sale? Esperá. Pongo... Cara de chicharrón. Esperá, a ver. Congelado. Sos una media luna El más clásico Elegante y sofisticado Se asocia con personas refinadas Y amantes de los placeres simples Pero sofisticados ¡Ah! ¡Vamos! ¿Te gustó? ¿Todo eso? Sí, todo eso sus cosas ¿Me lo decís de nuevo por favor con esa voz? Pero cómo no Espera que se me perdió que está media luna Elegante y sofisticado Se asocia con personas refinadas Y amantes de los placeres simples Pero sofisticados ¡A ver! ¡Qué fuerte todo! Y porque las harinas a mí me ponen de buen humor Un gusto encantado Es más, a mí también Es más, a esa media luna La media luna a Freddy le vamos a meter adentro Le partimos en medio y le ponemos jamón y que Sí, por supuesto Y me encanta, y me encanta Hay unas mafaldas Y no, no, no Chicos, aparte estoy en su lugar Ahí de ustedes tres ¿Quién es el más dulcero? ¿Vos Alecrio? Yo, sí, por lejos Sí, sí, sí Habría que discutirlo A ver si no te empatamos Después el piropo que me acabas de decir Mirá No, pero esto es solamente para Alejandra Lo siento Federico Mirá Ay, gracias Mirá Marcelo Dale así un paneíto rápido De donde estamos ahora Qué rico ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que se... En el lugar donde estoy ¿Venden las tortas o venden La exhibidora, el mueble? La torta O todo junto, el exhibidor lleno No, no, no Yo quiero todo No, no, no Acá creo que están Creo que están para la... Porque es todo equipamiento Equipamiento gastronómico Por ejemplo, acá tengo pan Me dijo Me dijo una figura de las redes El maestro El profe del pan El profe del pan Ay, ya lo compré El profe del pan El profe del pan Eh, lo pueden seguir Un grosso Grosso Muy bien Iba a decir gros No, grosso No, no Un grosso El profe del pan soy yo Bueno Ahí lo encuentran Ahí lo encuentran Eso es lo que grita acá en la FITEP ¿Sí? ¿Vos escucháis grito? ¿Me escuchan en la FITEP? ¡Sí! Así escucha Es el rockstar De los panaderos Miren, lo que está atrás Eh, yo lo he visto En un montón de programas Eh, maestro ¿Está haciendo Es hojaldre, no? Estoy haciendo una masa de hojaldre Estoy haciendo criollitos Tomás, sabe Porque estoy haciendo criollitos Pero con queso En todo el país Le dicen criollo ¿Hay criollo? No, depende en qué provincia Cómo lo llaman Criollito Librito Masa de... Masa laminada Depende en qué lugar Cómo lo llaman ¿Sí? Para mí es una masa laminada Escuchá Estamos en una feria Que está pensada Para gastronomía También para panaderos Y está él en un stand Un stand de equipos franceses Para la producción de panadería Lo que está atrás Es un horno Es un horno de piso ¿Sí? Que simula los antiguos hornos De mampostería ¿Bien? Donde tenés que toda la temperatura Es a partir del piso Donde le hace un gran empuje Para todo este tipo De panes artesanos ¿Bien? Es ideal para ese tipo De panificados Maestro, vuelvo cuando esté Dale, cuando quiera Y tomámonos mate Bueno, acá Ahí está Bueno, estamos en El centro de convenciones Es una feria pensada Para panaderos Y gastronomía Y le hemos preparado Acá hay más cosas dulces Estoy buscando todavía Un lugar donde encuentre Un pedote de salame Pero ya voy a encontrar Vamos a hablar con Acá está la gente De la CIPAC Que es el centro de panaderos El centro de panaderos De la provincia de Córdoba Exactamente Vení Ya que estás tan elegante Vení Perfecto Elegante que lo que es Preséntame más o menos A este equipo El centro de panaderos De la provincia de Córdoba Les estamos mostrando En este momento La FITEP Los esperamos hoy mañana De 14 a 20 a todos Sí Y en el día de hoy Tenemos el primer campeonato Regional de panadería Y bollería Ay, qué lindo Tenemos figuras acá La verdad, figuras Sí Desde Vicente Campana En adelante Ahí se los voy presentando Bien, Vicente Campana Que es el sensei Que está de negro De todos los karatekas Que están acá Ay, qué hermoso Esto fue de casualidad ¿Cómo le da, maestro? Usted es jurado En realidad ¿O participa? Yo soy la parte directiva Director Director Bien, perfecto El señor que está al lado Panadero Panadero De muchos años De la varilla La varilla corda La varilla corda ¿Cómo dicen los creyos En la varilla? Criollito Criollito Igual que acá Sin él ni él Son mejores que los de corda Son mejores que los de corda ¿Ah, sí? ¿Apa? Hay algún Por ejemplo En la boulash Hay una panificación Se llama tableta Que solamente existe en la boulash ¿Ustedes en las varillas ¿Tienen algo Que solamente existe en la varilla? Sí Y es lo que trajimos Pero no Así que lo que es Porque está dentro del concurso ¡Ah! No, claro Queremos probar Hay un concurso Nosotros venimos a hablar de eso Del concurso de los panaderos y bolleros Que ahora voy a preguntar ¿Qué es la bollería? Eh, que los productos que han traído Y esto se lo toman muy en serio Más allá de la estupidez que yo pueda decir o no Del uniforme y todo Es a ojo cerrado O sea, se abren los productos Y no, Andrés, no hay... Hola Freddy, ¿cómo andas? Bueno, un gusto tenerte acá Hola Sí, es un concurso que nosotros vamos a recibir muestras anónimas Con un número de código Y después vamos a probar Y vamos a calificar Tanto los panes Como el producto de bollería Que es esto que estás describiendo vos Que viene siendo la parte dulce de la panificación ¿Y de bollería qué? ¿Todo lo que no es pan sería en una panadería? Todo lo que son más enriquecidas Más asociado al mundo de la facturería quizás Acá nosotros hacemos más facturería Piezas que tienen en la composición Huevo, azúcar Otro tipo de ingredientes Que no son tan comunes en el pan Cristian, el gordo del pan dice arriba No sé por qué el gordo, Juan ¿Por qué lo del gordo? Como andamos todos bien, gracias por venir Bueno, oye, ¿y lo tuve más bollería o pan? Lo mío es pan, los dos Pero me caracterizo más por el pan directamente Todo lo que es pan de fermentación lenta Combinaciones de harina Como tengo allá para mostrar Hay varias harinas para mostrar Yo uso mucho que harina orgánica Y combinación de ellas Todos mis panes están hechos con blend Acá tenés muestras ¿Con quién? Con mezcla Hago un mezcla de harinas Yo mezclo centeno, sarraceno Un poco de semolín Uso harina blanca orgánica Otra que son dos molidas a piedra Y de ahí salen estos panes Vamos a hacer cuentas que Que no son tuyos, ¿cierto? Vamos, vení Quiero que hagamos un ejercicio De estos tres, por ejemplo ¿Cuál elegirías vos? A ver, va a animarse ¿Por qué? ¿Por qué elegí este y no los otros dos? Son, están hechos con las mismas masas Los mismos blend Esto está sembrado con semilla Quiere decir que en la masa dos Te darás cuenta que le puse el micro al pan Y no a vos cuando comés Y esto es masa madre Uy, qué rico es Estos son los clásicos panes de masa madre Y ahí es donde vos podés mostrar Tener la diferencia De lo que es un pan hecho con levadura Está sembrado con semillitas ¿Qué es sembrado? Cuando vos amasas Es como sembrar la tierra Y le pones las semillas en el amasado ¿Y a qué le pusiste a esto? Acá tiene chía, girasol, lino, centeno, sésamo blanco Está sembrado con chicharrón Ah, está bueno el dato que dice Andrés Mirá, el pan con chicharrón que lo compras cuando se va a Alta Gracia Por ejemplo, ahí en la ruta 5 El chicharrón lo sembraste con chicharrón Es un ingrediente para el sembrado de panes Exactamente Hay gente que le mete salame Salame, queso, jamón, lo que quieras podés ponerle Lo de las semillas es muy común de verde Ustedes cuando van a un asado le piden que lleven el pan, ¿no? A mí me piden pan, siempre Yo si voy a visitarte a tu casa tengo que llevarte pan Es obligación por cuenta mía, ¿no? Es llevar pan Sí, sí, y acá tenemos el sin sembrar, común Y acá se nota el color de la miga Y lo que es molido a piedra El grano que yo uso Que tiene los de este, yo ve, de las mismas cáscaras del trigo Vamos a preguntarle acá, que es participante de las varillas ¿Qué te pareció el pan de Cristiano? No, bárbaro Bárbaro, es un pan que lleva muchas horas de fermentación Y es muy difícil a veces en la panadería nuestra trabajar con esa hora En el diario, en la diaria En la diaria producimos mucha cantidad Entonces este trabajo es muy difícil de hacer Por eso... ¿Toma tu panadería en las varillas para que ya los varillenses sepan? Sí, cracker, varificación Ahí está, ahí está el pin de cracker Todo bien, Cristiano Pero cortame una rodajita para probarlo Otra, quiero probar el sembrado Bien, otra característica que tiene este pan La durabilidad que tiene Este pan fue hecho el día viernes Y si vos lo tocás, parece recién hecho Mirá Exactamente ¿Qué va a haber? El viernes pasado El día viernes fue hecho Cinco días Este pan, a diferencia del pan común Cortame una rodajita Mientras voy hablando Este pan, a diferencia del pan común Lo que tiene es que vos tenés que conservarlo afuera No en bolsa Porque si vos lo pones en bolsa se vuelve goma Se vuelve todo gomoso Vos, el pan es datazo Y abierto, así cortado, también sigue aguantando Envolves en un repasador, una bolsa de papel madera Tranquilamente, queda tranquilamente ¿Qué pasa? O sea, te llega a pasar que se te pone duro como una piedra Va abajo de la canilla, literal, de agua Lo mete en el horno y queda como recién hecho Ahí está Freddy Un dato tip para todos los que nos sobra pan Ahí dijo uno ¿Pero con cualquier pan o con ese? Un pan duro que te queda duro, duro ¿Cómo se recupera para...? Agua Con agua, abajo de la canilla Sirve para los dos panes, ¿no? Abajo de la canilla y lo manda No, no, para Freddy Horno, microondas No, horno, horno Microondas lo que tiene es que endurece Porque va de afuera, de adentro para afuera Y entonces te saca toda la humedad Y en el microondas ustedes los panaderos Sí, sí, sí Todo mal con el microondas Mal Y los cocineros también También, no somos muy amigos del microondas A ver, voy a probar Espera, espera, vamos a hacer una cosa Freddy Estamos perdidos con lo del agua, ¿eh? Estamos en shock ¿Cómo abajo de la canilla? Están mangiando pan ¿Podemos ir paso a paso? ¿Cómo abajo de la canilla? Literal, abro la canilla Mojo el pan Lo mojo Y lo mando adentro del horno en una placa Y eso es lo que va a hacer Que se va a regenerar automáticamente No hay para mostrar Falta del horno No tengo canilla acá Pero es tal cual Es meterlo abajo en el agua No lo vamos a tener dos horas, ¿no? Llévate, llévate un Y es así La mojada es así O sea, está el agua acá, mirá Ahí y pasó No es que lo ponés No, no, no Lo pongan en remojo, claro Ah, ok Y Freddy Cuando el pan envejece Se deshidrata Entonces lo volvés a hidratar Ahí está Bien Ellos El ideal no es comerlo Apenas sale el horno Yo lo que siempre recomiendo Es o a las 12 horas O al otro día Se pone mucho más rico Porque se empieza A gelificar lo que es la miga Se empieza a concentrar Y empiezan a concentrar los sabores Entonces se empieza a madurar Como dijo Claudio Y el sabor es mucho más intenso Bueno Ahí está, chicos Preguntas para cualquiera De los que están acá Si son amigos o no Está buenísimo el pan, eh Tostadita Si ese pan En vez de volver a ponerlo Así como si recién Hubiera salido del horno Si están de acuerdo No en tostar el pancito Que me quedó para comerlo Ahí está Mirá En la tecnología del canal Tenemos mucho pan Pero mi masa madre Todo Pero poca pira Nos quedamos sin pira Preguntale vos, dale ¿Cómo se llevan ¿Cómo se llevan con las tostadas? Tostadas en casa ¿Sí o no? Sí ¿Sí más? 100% Hasta pizza ¿Tostadas en casa? Sí No, no como pan Bueno ¿Cómo? Tostadas de licita No, ¿me es pan? No Vivo de esto Pero no como pan No come pan Mucho porque tienes salud No, pues me acostumbré A comer pan Es como ser carnicero vegano No te negas A ti está de agua, ¿no? No, no, no ¿Tostadas o grisillas? El colmo este ¿Tostadas así? Sí, sí ¿En casa de herrero? Por supuesto Claro Sí, sí ¿En casa del panadero? Hemos quedado todos impactados Por el panadero Que no come pan Tostadas así Y de todas formas El pan fresco de todos los días Bueno Es infallable ¿Y cómo sabemos, Freddy? Bueno ¿Cómo identificamos un buen pan? Sí, decime, Ale Yo voy a la panadería Que no conozco ¿Cómo sé que estoy entrando a una panadería Que tiene productos de calidad? Sin tocar Sin probar Ahí está Bueno Un consejo Para el que entra a una panadería Que no conoces Que no va siempre al mismo lugar Y no conoces el producto Y vos decís Acá cómo elijo el pan ¿Hay algo en qué darse cuenta? ¿En qué fijarse? Yo creo que el consejo Es verlo todo En su integridad La panadería Cómo está puesta La higiene El lugar Y después Bueno Aparecen los gustos personales Ahí decía bien Vicente Que los panes Están muy presentes En la mesa nuestra En todas las horas del día Entonces Pero cada uno Hay gente que le gustan Los panes más blancos Los panes más tostados Panes de otro tipo De cereales O mezclados Bueno Elijan a su panadero Y le sean fiel Comprándole Digamos En las buenas y en las malas A veces el pan A veces Es un producto vivo Así que A veces puede tener Alguna oscilación En la calidad Pero bueno El contexto de todo Chicos Felicitaciones Cristian Yo no puedo creer Que estoy comiendo un pan De cuántos días Cinco días casi Cinco días Está impecable Exquisito Al maestro Al maestro Las varillas Suerte Hoy en el concurso Qué lindo Dulce Salado No me vas a decir nada No puede decir nada No puede decir nada No puede decir nada No, no puede Bueno Y gracias a toda la gente Que nos ha recibido Amablemente Con estos panes preciosos Y un arte Que para mí Es de los oficios más lindos Lo de la panadería Así que un saludo Para todos los que nos están viendo A esta hora Que esta madrugada Estuvieron en la cuadra Amasando Y a esta hora Se están levantando De la siesta Para arrancar de nuevo Y están seguramente mirando Seguimos Qué hermoso Y aprovecho Me sumo el saludo de Freddy A todos los panaderos y panaderas Que bien tempranito Cuando venimos al canal Alrededor de las cinco de la mañana Ya están horneando Y nos regalan Ese aroma Que es único De madrugada en Córdoba Que tiene que ver Con las panaderías Que están horneando Lo que van a ofrecer Bien calentito Y que perfuman Todo su entorno Ay, por favor Nadie quiere llevarse algo A la papada Si llegamos a necesitar Estirar producción Después podemos debatir Sobre la gente Que le saca la amiga al pan Y deja el borde Y come la amiga Estirar hay que estirar la masa Fede No sé si el programa Pero Vos decís que come la amiga Y no la cáscara Pero ¿Sabés qué hay que hacer ahí? Yo le encontré una solución ¿Qué? Te tenés que sentar al lado De alguien al que le gusta la cáscara Y asociarse Claro Son un combo maravilloso Y también ahora Están sacando cada vez más Pan sin cáscara dura Sí Hay un pan blandito Que no se desgrana tanto Y estos panes que vimos recién Que son panes combinados Con distintas harinas Que son más saludables Son ricas Que tienen una digestión Totalmente diferente Que son exquisitos Chicos, miren Explotó el mensajero De seguimos la cantidad De mensajes que estamos recibiendo Qué lindo Ya vamos a Me encanta Yo sería un exquisito A compartir Y me gustan los panes con semillas Y soy una masita Dice Ay, qué lindo Me encantó Nos vamos al barco en un ratito Lo convocamos al marinero Nico Lo convocamos a Nico Que venga desde Mar adentro Que se acerque a la costa Está bajando el crucero Claro, ahí está bajando Y llegó Llegó el mes del crucero MSC Durante este mes Tenés incluidas las bebidas All Inclusive En tu crucero MSC A Brasil Desde Buenos Aires Mira Crucería con All Inclusive De bebidas en todas las salidas Desde Buenos Aires De diciembre a marzo A bordo del MSC Música Y MSC Lírica No dejes pasar el mes del crucero MSC Bueno, atención Porque saben ustedes Que seguimos Tenemos un regalo increíble Para aquellos y aquellas Que estén cumpliendo 15 O que ya hayan cumplido 15 años Este año Eso 15 añeros o 15 añeras O que estén pronto a hacerlo Gracias a Magic Dreams Les regalamos Un viaje en crucero Que va desde Buenos Aires Desde Argentina Y pasa por Brasil Y después vuelve El premio incluye la salida Incluso desde Córdoba El crucero sale desde Buenos Aires De Buenos Aires Y de Buenos Aires Hacen todo el récord Paras en Montevideo Paras en el sur de Brasil En varias playas Hasta Río Bueno El tema es que Estamos cada vez Con menos tiempo chicos Porque la semana que viene Es nuestra semana aniversaria El 14 Cumplimos dos años Dos años Dos años es increíble Sí, no, increíble Dos años Pero para llegar a ese día A ese momento crucial En el que vamos a saber Quién va a ser el ganador O la ganadora Que va a viajar en crucero Antes hay que ir cumpliendo etapas Primer dato importante Que tienen que saber Hasta el jueves hay tiempo De mandar el video ¿Qué video, Fede? El video de tu talento Donde hemos visto gente bailando Cantando, patinando Haciendo piruetas, acrobacias Maquillaje Mucho de maquillaje Cortito 10, 12, 15 segundos ¿Cuál era el tope? Hasta 20 Hasta 20 máximo Puede ser un poquito menos Ahí está Nos lo mandan al WhatsApp De seguimos Y un jurado Primero los compartimos Los vemos a todos Pero después Un jurado Que incluye a la producción De seguimos Y a la gente amiga De Magic Greens Exacto Va a seleccionar El jueves Y por eso tienen tiempo Solo hasta el jueves a la mañana El jueves en seguimos Vamos a develar Quienes son los semifinalistas Semifinalistas Que la próxima semana Van a tener que hacer Algunas cositas Pero eso todavía No se lo vamos a contar Van a tener que seguir Con nosotros Para enterarse Van a tener que poner el cuerpo Para ganar Para pasar a la fin Van a tener que poner el cuerpo No sé Es un viaje en un crucero Hay que hacer mérito chicos Sí Además de los videos De lo que mostraron En los videos que nos compartieron ¿No? ¿Quieren que veamos un poquito más De todo lo que nos está llegando De talentos? ¿Tienen ganas? Por favor disfrutemos A ver miren Más baile Baile Ay que lindo Toma Que ritmo que hay que tener Para bailar chicos Energía Y sí 15 años Expert En coordinación Sobre todo También Porque nosotros No coordinamos un paso Más baile Bien Ay mira que bien Que lindo Fede A nosotros no nos sale bailar Una genia No A vos si Yo te vi bailando Fede La Ale se hace la modesta No 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 En el Pampa bailaba Rompe las pistas Ay que lindo esto Este me da vertigo a mí Tela Sí Tela Es un Una acrobacia Y de riesgo chicos Sí Claro Mira como está colgada Impresionante Y es una super gimnasia Bueno todos ya están participando Sí claro Imagínate la fuerza que tenés que tener Cuanto baile que tuvimos hoy Hoy le metimos mucho baile Hace muy bien bailar Al ánimo Un honor a la bailarina Hermosa Ay chicos no falta nada Falta muy poquito Para saber quiénes De todos estos que estamos viendo Van a hacerse finalistas Mira Más saltos y picos Hemos tenido ya también Sí También hermoso De maré Esto lleva Mucha práctica ¿Verdad Nolo? Lleva mucha práctica Coordinar para que Se haga la conjunción Entre jinete y caballo Y concentración Pero vos con El salto Con un caballo Más o menos que te ha acostumbrado Lo haces En unas cuantas clases Este es otro salto Este es otro salto La verdad que En qué skatepark habrá estado Bueno pasó Me encanta que participen Barones también Tal cual Me encanta Y acá tenemos baile Pero de otro género Esto suena árabe Claro Una danza árabe Ay que lindo No no es árabe Esto es otra cosa Eh no sé Para eso pusieron Acá en el grupo Sí Ah Y acá tenemos Una familia Esta participante Graba videos Con su mamá Y con su hermanita Chiquita Qué genial No puede ser tan hermosa Bueno ahí está Bueno Sumamos talentos Para que Y que ya están participando Por supuesto Para el viaje Ay en crucero Pasado mañana Entonces acá en seguimos Conocemos a los semifinalistas Estás acá Exacto Exacto ¿Puedo dar un consejo? ¿Me dan permiso? Dale Dale Vayan estudiando Todo lo relacionado con cruceros Vayan Vayan Absorban información Viajen Absorban información Que tengan que ver con cruceros Con bar Naveguen Naveguen Busen Vayan por esos lados Con millas náuticas Pueden llegar a ayudarlos Puntos cardinales Todo eso No se olviden Suma Suma Puede sumar Ahí está Ahí está Ay qué lindo Alguien se va a asegurar ¿Qué grandes que son los cruceros? Yo no fui nunca Ah Son gigas Sí he visto He visto a la distancia Esos barcos gigantes Que son ciudades Gigantes gigantes Piensen ustedes que hay Tres mil Pasajeros por ejemplo Más mil y pico de tripulantes Hay veces que son cinco mil personas Arriba de un barco Habían estacionado uno En las playas de Qatar No estacionan igual Que servía como hotel Para los hinchas Que habían ido a abrir el mundial Imagínate Porque la capacidad hotelera No alcanzaba Entonces había uno o dos cruceros Que servían como hotel Y adentro Son todos iguales Dos por tres te perdés Claro Son iguales Son iguales Todos los pasillos son iguales Laberínticos Laberínticos Sí es muy lindo Es muy lindo Y ahí va a ir alguien De la comunidad de Seguimos Fua Qué bueno Y no falta tanto La definición La semana que viene Pero para que viajen sí Vamos a la pausa ahora Ya seguimos Dale, dale, dale Ya seguimos Bueno En un ratito En Seguimos Charlamos con Los protagonistas De un espectáculo Muy, muy original Que vamos a tener En Córdoba En el Quality Mañana Y justo hoy que hablamos Tanto de comer Así que en un ratito Antes pasamos por el súper Dale, justo Mirá Feria de frescos En Hiperlibertad Fede Hasta el miércoles Calabacín Por kilo 199 pesos Manzana fraccionada Por kilo 449 pesos Y cuadril Por kilo 1899 pesos Hace tus compras En Libertad Bueno Comer Pensar Amar Es el título Del espectáculo Yo me mando Con los nombres Darío Stan Ryber El reconocido filósofo Muy bien Te salgo Y la best seller Soledad Barruti Periodista especializada En alimentación Acá dicen que me salió Bien el apellido Yo le iba a decir Darío No más Darío Stan Ryber Hola Darío Hola Sole Así más fácil ¿Cómo están? Hola Bueno Qué lindo charlar con ustedes Y qué lindo Empezar a pensar sobre esto Que nos parece tan común Como comer Como amar Pero que Pensar a veces A veces no Pero digo Que ustedes vienen a proponer Que hay otras maneras de Es así ¿Quién quiere arrancar? Sole Sí Nosotros Vamos transitando Por estos tres tópicos A través de historias A través de relatos Que nos van mostrando Que en realidad Estamos actuando De una manera Completamente naturalizada Que tenemos Aprendida Y que en realidad Estas son Estas formas De actuar Y de relacionarnos Con el comer Con nuestro propio pensar Y con nuestros vínculos amorosos En realidad Están rodeadas Y sujetas De un montón De mandatos Y de un montón De cuentos Que podrían ser otros Entonces A través de estas narraciones A través de estos mitos A través de estas invitaciones Como tal vez Más oníricas Nos animamos A deconstruir Estas Estas tres cuestiones Y a Aventurarnos En otras muchas posibles Sin dar recetas Y sin tomar Sin hacer un adoctrinamiento En el escenario Todo lo contrario ¿No? Animándonos A emocionarnos A reírnos Y a permitirnos Jugar Con otras formas Posibles De comer De pensar Y de amar Darío Bueno Están en el escenario Pero antes que nada El apellido Lo pronuncié bien Correctamente ¿No? Impecado ¿Cómo? ¿Todavía? Hecha esa aclaración Es que él es Tolchinsky Tampoco es tan fácil Esa apellido Me apellido más difícil Tolchinsky Hecha esa aclaración Lo que ustedes hacen Recién teníamos dificultades Además para Para caracterizarlo Para Etiquetarlo Para etiquetarlo ¿Qué es? ¿Un espectáculo? ¿Stand up? No Sí No, no Es un espectáculo Porque no deja de ser Una presentación Que hacemos Desde un escenario Y que está absolutamente Atravesada Por Este Una propuesta escénica Que tiene que ver Como decía Sole Con emocionar Con hacer reír Con generar una transferencia Por decirlo De algún modo Este Ahora Es una charla Entre los dos Pero es una charla Que está constituida Por el relato De historia De minutos De Este Cuestiones biográficas Personales Que nos ayudan Justamente a poder Poner en cuestión Las formas dominantes En las que Comemos En las Digamos A partir de las cuales Pensamos Y ni hablar Desde las cuales Amamos Pero para eso Tratamos como salirnos Del registro Si querés De la conferencia Y por eso Nos insertamos En lo que es El relato Que es muy empático ¿Viste? Porque vos contás Un cuento Contás Así un mito Yo voy con muchos Mitos griegos Por ejemplo Que rápidamente El que está ahí Lo lleva Para su propia Historia personal Y cada uno De manera Muy singular Digamos Se le abre Un mundo distinto ¿Viste? Que Solé decía No hay recetas Porque No es que nosotros Decimos Tiene que ir por acá Lo que nosotros Decimos es Estamos demasiado Abducidos A formas Únicas Demasiado Homogéneas De la mayoría De nuestras prácticas Existenciales Y de alguna manera La filosofía Propone un destrabe De todo eso O sea Lo que propone Es como poder Darnos cuenta Cómo ese Ese sentido Común En el que vivimos Realmente Nos induce A ir por un único Camino Cuando caminos Hay infinitos Entonces Es eso Es desarmar El camino único Para abrir Otros recorridos Posibles En temas Muy Pero muy Íntimos Como es El amor Como es El pensamiento En general Y el comer Que parece algo Que uno tiene Automatizado Mecanizado Como una práctica Cuasi biológica Y en realidad Detrás de ella Hay un montón De situaciones Culturales Que de algún modo Ponemos Nosotros en cuestión Totalmente Bueno Agrego una cosita Nomás Tiene que ver En la medida En la que hacemos Esto De una manera Sumamente automática Y que estamos Respondiendo A una sola forma De hacer las cosas En realidad Estamos respondiendo A una forma Que tiene unos intereses Muy marcados Que no son los nuestros O que no son los que tendríamos Si tuviéramos la libertad De hacer otras cosas Estamos trabajando Todo el tiempo Para un sistema Que nos necesita Muy obedientes Muy disciplinados Muy anestesiados Repitiendo cosas Inclusive Como llevándolas A las nuevas generaciones Que si nos pudieran Si nos pudiéramos Poner a ver En perspectiva Encontraríamos En realidad Que son muy destructivas Estamos viviendo Vidas bajo prácticas Sumamente dañinas Para estos cuerpos Que somos Para el mundo En el que vivimos Y para cualquier forma De disfrute posible De la existencia Como que estamos Realmente abismados En medio de una tragedia Colectiva Que es la de Nada tiene sentido Nada es disfrutable Y todo está Al borde del colapso Bueno Hay otras formas Tal vez que nos invitarían A algo más copado Que esto Bueno Vamos a quedarnos Un segundo ahí Porque la verdad Es súper interesante Sobre todo esta hora En donde casi todas Las familias que nos ven Están compartiendo El almuerzo Y hay muchas corrientes Que hoy hablan Sobre este segundo cerebro Que es El lugar donde Tenemos que procesar Todo lo que le damos A nuestro cuerpo Y creo que hoy hay Y esta es la pregunta Más conciencia Sobre la importancia De cómo alimentamos A nuestro cuerpo De qué le damos Cómo generamos Esa energía Y todavía nos falta Un poquito de información Para saber Qué es bueno Para nosotros Y qué no Sí Estamos Estamos lamentablemente Dándonos cuenta De que la comida Es un problema Porque Se volvió Un asunto De salud pública De hecho Tenemos una ley Ahora La ley de alimentación Saludable Que propone Un etiquetado frontal Que facilitaría Por lo menos Ciertas elecciones En la góndola Para que las personas Podamos alejarnos De una manera consciente Si así lo queremos De los nutrientes críticos Que son los que más Están diezmando La salud de la población Entonces A la luz de eso Decir Che O sea La comida que como No me está haciendo bien No sé bien Está haciéndome mal ¿De qué manera puedo cambiar eso? Bueno Hay un montón de personas Que van haciendo Distintos experimentos Con su propio camino Buscando alternativas Y muchas veces Esas alternativas No aparecen De una manera Muy fácil ¿No? Porque aparecen Búsquedas De un montón De dietas De personas A las que acudí Tratando de solucionar Mágicamente Las cosas Mi experiencia Es que comer Mejor Inclusive Con las dificultades Que existen Económicas En este momento Es posible Hace falta Hace falta Mucha información Y luego Lo que hace falta Es proponernos Como Así como este tiempo Tuvo una Tuvo una Así como todo este problema Tuvo un tiempo De construcción Bueno Hay que generar Ese mismo tiempo Esa misma disposición Y esa misma Y esa misma práctica Para poder desandar Ese camino Y poder crear Formas más copadas De comer Y eso no tiene por qué Ser complicado No tiene por qué Ser carísimo No tiene por qué Ser algo que Te genere más trabajo Todo lo contrario Puede ser una invitación Al disfrute A la creatividad A reconciliarnos Con nuestro propio deseo Con nuestro propio gusto Cuando sacás las cosas Del supermercado Más problemáticas Sobre todo Los ultraprocesados Y te abocás A comer comida Más de verdad De alguna manera Tu cuerpo mismo Va encontrando Otros sabores Otras experiencias Y eso aparece Lo que pasa es que Bueno es eso Requiere un tiempo Requiere una organización Y requiere información Que no está tan disponible Darío ¿Crees que Redescubrir otras formas Como lo que Sole nos dice De hay otros caminos Para comer mejor ¿Es algo que Puede suceder Mejor Después de algo Tan disruptivo Como una pandemia Eso nos ayuda Porque hubo común Decir ¿Qué estuve haciendo Hasta ahora? Necesito cambiar algo Aunque no sepamos qué ¿Crees que ayudó O no? De una De una Yo creo que Ayudó Sobre todo Aquellos sectores Que en una situación Económica Medianamente estable La pandemia No los arrasó Y no los Mutenció En la pobreza ¿No? Este Creo que Mucha gente Que pudimos Pasar Así como La pandemia Sin que eso Nos afecte De una manera Decisiva En nuestra Vida económica Digamos También pudimos Como darle Una oportunidad ¿No? A una situación Que realmente Nos dejó Patas para arriba Este Fue una situación Que filosóficamente Se conoce Como situación Límite Y las situaciones Límites Son aquellas Donde vos Tomás Conciencia De aquello Que te limita ¿No? De ahí viene Y básicamente Es nuestra Conciencia De finitud ¿No? Que es que De alguna manera No lo podemos Todo ¿No? En ese No lo podemos Todo La pandemia Ayudó también A reconocer Nuestros confines ¿No? Y volviendo En ese sentido A lo que planteaba Sole Uno de esos Confines Es nuestro cuerpo Yo creo que La pandemia Nos dio Como un reconocimiento De lo que es Nuestro cuerpo Y entender Que el cuerpo Es hoy Un lugar Donde se juega Una batalla Porque Se sigue Promoviendo Un cuerpo Funcional A nuestro Sistema De consumo Que es un Cuerpo Productivo Un cuerpo Productivo ¿Qué come? Come Come combustible O sea Los insumos Con los que se alimenta Un cuerpo Productivo Están Absolutamente Alineados A que ese Cuerpo Rinda O sea Nosotros pensamos Nuestro cuerpo En términos De rendimiento Y no En términos De deseo En términos De pasarla Bien En términos De no hacer Nada Digo La posibilidad De que nuestro Cuerpo Que está En este mundo De una manera Absolutamente Contingente Que vive Un tiempo Finito Casi 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 Sentido Y lo digo En el mejor De los sentidos Es un cuerpo Que sin embargo Es tomado Casi industrialmente Para Digamos Su rendimiento Y productividad Permanente Todo está armado Para eso La filosofía Pone un freno Y nos posibilita Pensarlo Desde otro lugar Y yo creo Que a pesar De todo lo negativo Que trajo La pandemia Creo que a muchos Nos pasó Decir O sea Para dónde estoy yendo Qué me está pasando Con mi cuerpo Con mis afectos Con mi vocación Con mi identidad Fue una revolución Para muchos Y de hecho Se produjeron Muchísimos cambios ¿No? Desde cambios En las formas De trabajar Hasta no sé Divorcios ¿Viste? O sea Formas De relacionarnos Distinto También afectivamente Con los otros Bueno Pero Ustedes dicen Comer Pensar Amar ¿Nos van a enseñar A ser felices En el show? No Nosotros cuestionamos Las formas Hegemónicas De la felicidad Así que No es No es un lugar Para venir A ser feliz En ese sentido Que es salir Con cara De feliz cumpleaños Sino que Para ser feliz En otro sentido Que es el sentido Por el cual Nuestras neuronas Se mueven Nuestro cuerpo Se da cuenta Que hay algo Que no cierra Nadie Que haya pasado Por nuestra propuesta Después no nos ha escrito O sea Nos han escrito Como devoluciones Hermosas Que tienen que ver Con salir movilizado ¿No? Algo Algo me pasó Y entonces Algo empecé A transformar En mi cotidiano Ese es un poco El objetivo De lo que hacemos De tantos Tantos soles Como yo Buscamos un poco eso Apostar un poco A la intranquilidad Como el antídoto A una sociedad Que está totalmente Alienada Y adormecida O sea Si nos ponemos A pensar De verdad Que nos podemos Sacudir un poco Emocionalmente Y permitirnos Una experiencia Más salvaje Más dionisíaca Más placentera Jugamos mucho Con eso Nosotros en el escenario ¿No? Como dar una invitación A movernos Estructuralmente Para tener una vida Más intensa Con el mejor De los De las De las Descripciones En esa palabra Porque Estamos hoy en día En una sociedad Que no nos permite Eso Sacudirnos Y conmocionarnos Y aprender De nuestras propias Emociones Y de lo que pasa Ahí en esa transferencia Que ocurre en el teatro De una manera maravillosa Vamos a sacudirnos Entonces Mañana Gracias por esta charla Gracias Un gustazo Que disfruten Gracias Nos vemos por ahí Nos vemos Nos vemos Qué lindo Comer, pensar, amar Mañana en el Quality Mañana en el Quality A disfrutarlo Y a sacudirnos un poquito Así encontramos Mejores maneras De estar mejor Vamos Vamos a ver Unos golazos En la pausa Ya seguimos Bueno, 30 años atrás Cuando nosotros éramos chicos Había un conjunto de rock Llamado Todos Tus Muertos Que tuvo cierto éxito Un hit mate Me gustaba, me acuerdo Mate Después Su cantante Desarrolló una carrera solista Con otro estilo Más reggae Es más Es uno de los grandes referentes Del reggae en Argentina Sí Y en Latinoamérica También te diría Fidel Nadal Fidel Nadal Bueno, ahora el hijo De Fidel Nadal Está desarrollando Una carrera artística Donde va ganando notoriedad Viene del fútbol Él quería jugar al fútbol Es más Cuando era más chico Renegaba Decía no, yo No me voy a dedicar a la música Y menos al reggae Es más No sigue el género musical del papá Es músico Pero va por otro lado Exacto Quieren que lo conozcamos Porque Flor hoy no está por nosotros Pero antes de irse Estuvo charlando ¿Quién es que lo conozcamos? Fadi Nadal Nadal Una chica diólica Me notiza Para preguntarme ¿Cuánto tiempo más Que va a pasar? No va a extrañarte Quise ser honesto No lo llevo a entender Pero la conozco Y no lo quiero saber Siempre tuve como una conexión Con la música Por esto que te digo De que también desde muy chico Escucho mucha música Y capaz Música muy fuerte O ¿Viste? Mi viejo escuchaba La música muy fuerte Se escuchaba todo el tiempo música Entonces Nada Siempre me encantó Pero Yo de chico jugaba al fútbol A mí me encantaba el fútbol Era también un poco la contra ¿Viste? No quería hacer lo mismo Que hacía mi viejo Quería llevar la contra Pero Después cuando creces Y te das cuenta Que es una boludez Hacés lo que te gusta ¿Hincha de? Independiente ¿Qué significa? Temible Significa ¿Sabes un poco la historia De por qué eligieron ese nombre Para vos? Sí Se ve No porque eligieron el nombre Sino porque Yo sabía que a mi viejo Le gustaba mucho el nombre Y Y sé que Cuando vos vas Digamos A registrar el nombre No es un nombre muy común Entonces No te lo dejan Ponerle enseguida Entonces nada Parece que hubo Mucha discusión 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 Y en un momento ¿Viste? Cuando mi viejo dijo Bueno, mirá Porque le daban la libreta ¿Viste? Y ahí aparecían los nombres Comunes Y en un momento Dijo Bueno, mirá Después como que Tiene tres horas Bueno, mirá Yo no me voy a ir Hasta que mi hijo No se llame así Así que me siento Por donde vos me digas Y voy a esperar Lo que vos me digas Y ahí fue cuando Bueno, dijeron Bueno, este no se va a ir más Y ahí pusieron La falda O sea, que pota Que es temible el nombre O sea, tiene como Hasta un origen Así de De persistencia Se ve Ya tengo lo que quiero Es bajo Tengo chile y caramelo Con sabor a guacamelo Bailando como Faso rumor De la noche que nos vieron Salimos en el noticiero Ya tengo lo que quiero Es bajo Tengo chile y caramelo Con sabor a guacamelo Un sueño Un sueño sabe Como el gotón Aprendemos que se está Yo al principio Decía que era pop Sigo diciendo igual que es pop Porque es bastante melódico A mí siempre que voy al estudio Me gusta, ¿viste? Como cantar Pero también me gusta A veces que el ritmo Sea urbano Entonces Es una combinación De esas dos ¿Y qué te dice tu viejo Ahora que estás a full? Y nada La verdad que le gusta Está bastante orgulloso Y le gusta También cuando le manda Los temas Eso le gusta bastante ¿Y tenés ganas De expandir tu música También a otros lados Del país? Me encantaría A todo el mundo Sí o sí Me encantaría Bueno, qué lindo Proyectos para Así el futuro inmediato ¿Qué se viene? Mira Hoy mismo Viajo Me voy a España A grabar Que ya hablé Con productores Ya hablé Con artistas Ya hablé Con capaz gente Que organiza shows Así que A ver Qué onda Y a seguir haciendo Como decís vos Que lo importante Es hacer Siempre Bueno, genial Yo me gusta Lo que hace Ahí está La historia Es curioso Sí, suena lindo Me gusta el ritmo Que tiene El ganchero Lindo, lindo Qué presión Para alguien Que se jode Oh, tremendo Qué difícil Porque por un lado El que lo ve de afuera Quizás dice Bueno, la tiene fácil Porque tiene un camino Que le va a ser más fácil recorrer Pero por otro lado El peso De tener que quitarte Esas expectativas Que otros tienen de vos Gratis Porque él Debería poder hacer Lo que quiere Pero mira como Buscó mucho tiempo Hacer algo distinto A lo del papá Bueno, hemos hablado Con artistas Hijos de consagrados Me acuerdo El hijo de Imanol Arias Que vino al teatro A hacer teatro Benito Cerati También Los hijos de Espineta También hay aquellos Que hacen su camino El caso de Enrique Inglesias Por ejemplo Que arrancó siendo el hijo Julio Iglesias Está perfecto Pero como que después rompió Oye, no estadio Un tipo Tiene sus ventajas Y sus desventajas Pudo despegarse el papá Sí, sí Pero es como que a veces Lo primero que le Es más Nosotros hoy todavía Lo presentamos como el hijo de Y así será por un tiempo Y sí Pero deberíamos poder dejar Que haga su propio camino También, claro Charlamos con la hija De Ciro Martínez También, también Nos recordaban acá Las hijas de Lamona Y sí, bueno Pero es que Es que eso es parte Por eso digo Me parece que Tienen que recorrer Un camino que es diferente No todos se lo toman igual Nos ha pasado Con algunos artistas Que son hijos de Que les molesta Que les pregunte Sobre sus papás Por ejemplo Hablamos con el hijo de Rodrigo También La verdad es que está bueno Está bueno Ojalá que le vaya Muy bien Talento tiene Así que ojalá Pero en este caso Parece que lejos del reggae Bueno Vamos con mensajes ¿Qué dice la comunidad Y seguimos Hoy martes? A ver ¿Qué dicen? Ay me encanta Verle sus caras Nilo dice Hola Nosotros nos encanta La chipaca Danilo, Marlén, Paulina Desde Voto, Córdoba Es grande De Voto Te comes una Y no podés comer Pero es lo mismo que chipa No, no Chipa Chipaca es pesada Biscocho de grasa Grandecito Poderoso Sí Hace su Chipa es un snack Chipaca es una Depende Que estén Más o menos La misma caloría Más chiquita Bueno Mira Pancitos con chicharrones Y selva negra Muy bien Dice María Silvia La factura favorita De la comunidad Seguimos Qué rico A ver qué más Panificados Si está calentito Es rico Delina Delina Dice Es extraordinario El pan De masa madre Bueno Que ahora está Muy de moda A Freddy le gusta mucho ¿No? Sí A Freddy le gusta mucho Nos pidió La masa madre Es fácil hacerla No es complicado ¿No sabés hacer? Sí Tenés que poner Partes iguales De agua y harina Y dejarlos estacionar Y a la semana Ya lo podés empezar a usar ¿Y con qué lo comes? Y con eso En vez de usar levadura Usás eso Para que después Leude la masa Me ponés la levadura Comprada La que compras En sobrecito O el cubito Que compras Un cubito Que va en heladera Usás esa masa madre ¿Cómo se usa la masa madre? Partes iguales De harina y de agua ¿Y nada más? Y nada más Se mezcla Y se lo deja Y lo deja Y lo deja ¿Le falta algo a eso o no? No, no, no Es así nomás Lo deja fermentar Eso empieza a activar Y vos todos los días Le agregas Una parte de harina Todos los días ¿Cuántos días? Los días que vos quieras Vos no tenés que alimentar Hay masas madres Que hace más de 200 años Que las tienen Porque todos los días Las van alimentando Y van pasando Y podés ir a una panadería Donde vas y compras Masa madre Deben tener el frasquito De masa madre Que vos la podés continuar Si no, vos agarrás Un frasquito Pones misma parte De harina Y de agua Y lo vas alimentando Todos los días Igual 200 años Me parece un montón A mí también Y 10 días te diría Que se me da un poquito De impresión Y eso ¿Con qué lo comes? ¿Con qué te lo servís? ¿Con qué se come? No, eso sacas de ahí Y lo pones en la harina Y ahí haces el pan, pan Y después Lo dejas endeudar Y eso va al horno Y lo cocina Y toma el pan Es un laburazo Pero dicen que es mejor Que es más sano Y se digiere distinto No sé si es más sano Pero es más como más La digestión es más fácil Mirá lo que dice José María Buenas tardes El mejor pan Es el pan galleta Y el francés El grandote Que se hace en horno a leña El galleta es el grandote Grandote El horno a leña Le da una textura al pan Muy rico Qué rico Hoy salimos más gordos Sin duda Leudado Por lo menos Yo sería un exquisito cheesecake Qué rico el cheesecake Me encanta Mi favorito Cheesecake con frutos rojos Porque viste Después hacen otros Con frutos rojos Cheesecake todo Yo uno con zarzamora Qué rico Qué rico André dice Hola soy de Carlos Paz André me gustan los panes Con semillas Y soy una masita Es una masita Sí Me encantó Masita o galletita Viste que depende de la región Vos le decís masita o galletita Yo le digo masita Ahora yo le digo galletita La masita o la masita Dulce No Dice Miriam Único Dice Único El mejor invento Las tabletas Con dulce de higo Las mejores Hablo Freddy Algo nombró Freddy Quiero decir una cosa ¿Cómo son? Yo no sé Mi papá que de chico Se la rebuscó Vendiendo pan casero De todo Contaba que la abuela Le preparaba Unas cosas Que se llamaban Tabletas Y las vendía Nunca las comí Y nunca supo hacérmelas Una cosa así ¿Van con dulce de higo O ella le agrega Miriam le agrega Es como un baby squid Me apuntan por acá Ah o sea es algo sequito Y un bizcochuelo Que te quedó duro Y Miriam le agrega No sé El dulce ¿Cómo un bizcochuelo Que te quedó duro Manuel Y si así nace el baby squid Bueno que nos expliquen Los que son de la boulage Cómo son las tabletas Y que manden Sí además Así lo probamos ¿Qué más? ¿Hay más? Ahí está Mirá estos de la boulage Nos mandan de la boulage Las tabletas Así son Pero para Y en el medio Eso que es chocolate Es como un sanguche de dulce O sea el dulce de higo Del que hablaba Miriam recién No deben venir Ay no Me encanta la gente Que nos está mirando en la boulage Dice por Dios estos chicos Sí nos deben estar odiando Porque no le estamos pegando Pedimos perdón Pedimos disculpas Pero me parece que se puede hacer relleno De distintos sabores Claro por supuesto Sí Pero a mí me da blandito eso ¿No? Duro como un baby squid Y probablemente Ten Las imágenes Lo que está al lado Con dulce de leche Es algo Me disculpan Si elijo Las bolas de fraile Que estaban al lado Lleno de dulce de leche Lo que vos prefieras Dice Ro Hola seguimos Con mi marido Somos el complemento Él se come la cáscara del pan ¿No? ¿Qué hablábamos? ¿Entendés? Porque le gusta más esa parte Y yo me como la miga Claro Que es lo que más me gusta Soy Rocío Toledo Es Rocío Toledo Pero es de Río Segundo Cerquita Saludos a mi marido Emiliano Y a mi hija Lara Pero claro Hay que buscar esas asociaciones Que son win-win Ganar-ganar Tal cual ¿Tenemos una más? Complementos ¿Una más? Antes de irnos Dale El último Dice Me gustaría hacer un sacramento Parezco muy protocolar O aburrida Pero siempre vengo rellena En brillo O dulce de batata El brillo de la Nibar Le da el último toque de lujo ¡Qué rico! Chicos Bueno salgo de acá Y me voy a una panadería ¿Ustedes? ¿Qué van a hacer? Me pongo a ver tranquilo talleres Yo voy a contar un secreto Infinidades Federico Talchinsky Y Manuel Sánchez Me dejaron tan sola Hoy Flor ¿Cómo te extrañé? ¿Saben qué estaban haciendo? Sí ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Tienen toda la nota que les hacían? No Me trataba de explicar Cómo fue el golazo Que clavó Nahuel Bustos El segundo Sí, no ¿Tenemos el gol de Nahuel Bustos? Tenemos un programa en vivo Mientras tanto ¿Qué golazo el de Nahuel Bustos? Somos multitasking No No son multitasking Es el problema Si lo poníamos en la pantalla Yo creo que los entrevistados Se prendían con el gol Y gritaban Chao Y más vale que mañana vengan Chao, mañana la seguimos Bueno, bueno, bueno Chao Chao Ya se pasó la mañana Y seguimos acá en el 12 Vamos a disfrutar Un rato más Ven y sentate Ay, du...